Música Si no fuera Maradona, me iría a correr Si no fuera Maradona, fue el tatuaje en portería Si no fuera Maradona, nunca me equivocaría Si no fuera Maradona, me iría a correr La vida es una tampola, de noche de día La vida es una tampola, y arriba y arriba La vida es una tampola, de noche de día La vida es una tampola, y arriba y arriba La vida es una tampola, y arriba y arriba La vida es una tampola, y arriba y arriba La vida es una tampola, y arriba y arriba La vida es una tampola, y arriba y arriba La vida es una tampola, y arriba y arriba La vida es una tampola, y arriba y arriba La vida es una tampola, y arriba y arriba La vida es una tampola, y arriba y arriba La vida es una tampola, y arriba y arriba La vida es una tampola, y arriba y arriba Si no fuera Maradona, me iría a correr ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!